El clóset de Maya. Mami, abajo. Para jugar con la mía. Y yo... Y yo... La piche. Le está sacando todos los juguetes para jugar con Almendra. Ya no sé cuál es Almendra y... Almendra, pareces un peluche más ahí. Parece un peluche. Sí, en realidad me encantaría con ese sol que ha salido, que estuve esperando que salga hace un montón de tiempo, estar en la playa, bronceándome, pasándola bien, pero... Yo también. Sí, limpio el caballito, limpio el caballito. Maya, Maya, el caballito, tu caballo rosado. Este, este. Limpio, el saco chino. Muy bien, gracias por ayudar a tu mami. Vamos a ordenar los juguetes, ¿ya? Ya. Maya, ¿has visto que tu cuarto está ordenado? Todo, todo está ordenado. Ahora vamos a bañarlos, ¿ya? No. ¿Sí? ¿Cómo que no? ¿Quieres ir a ver a Biggie? No. ¿No? No. A Maya, ¿qué? Maya, ¿sabes que cuando yo era chiquita quería un tocador así? Qué hermoso. Maya, te comiste todo tu plato. Le he tenido que aumentar papitas, porque ella se comió todo el pollo. ¿Estás feliz, bebé? No. 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 Oh. iner. Marga, ¿qué? Me. Ye, tenía. Me. Agregar. Me. Me. Me.